Reflexionando con Matacho sembramos nuestro nuevo país. Es un proyecto de intervención social orientado a crear espacios de diálogo y reflexión en todos los rincones de Colombia, sobre los orígenes, el desarrollo del conflicto y las estrategias que se pueden implementar en el territorio nacional para construir un nuevo país en paz, reconciliado y con esperanzas. El proyecto nace con la Sargento Matacho, película colombiana seleccionada en más de 50 festivales de cine internacionales, que cuenta la historia de Rosalba Velasco, la primera mujer bandolera en Colombia. Si algún día la cuestión de la paz llega, nos bajamos todos juntos con la gente. Hoy, 10 de mayo de 1953, la bautizo con el nombre de Sargento Matacho. Pero este no es otro proyecto más sobre el conflicto armado en el país. Queremos apostarle a crear espacios en los que se entierra el pasado y se siembren propuestas y alternativas para construir entre todos y todas una nueva y mejor nación. Para esto, se desarrollarán 150 talleres de capacitación que cobijan a los 1.122 personeros municipales y a los más de 500 líderes y lideresas de todo el país. En estos se hará la proyección de la película, un conversatorio con diferentes víctimas del conflicto armado y una mesa de trabajo y reconciliación que culminará con la siembra simbólica de un papel semilla que representa el pasado, para cosechar así un nuevo país reconciliado y en paz. Cada personero se llevará consigo una maleta especial. En esta podrán encontrar una serie de elementos. Película, video testimonial, cartillas, video infográfico y semillas que les servirán para multiplicar en sus municipios, corregimientos y veredas el proyecto Reflexionando con Matacho Sembramos Nuestro Nuevo País. Nuestro objetivo es lograr que en cada municipio se replique el proyecto tantas veces como sea necesario y viable, con un mínimo de 300 personas impactadas por los personeros de cada municipio, quienes estarán en capacidad de compartir la experiencia en sus comunidades. Con esto se crean espacios de reflexión, reconciliación y perdón, en los que se siembran nuevas oportunidades y caminos para construir una Colombia en paz y mejor.